¿Qué es suyo? Empresa en China obliga a sus empleados a beber agua de retrete si no cumplen sus metas. En este mundo existen todo tipo de personas y tratándose de los chinos todo se puede esperar. Ya hemos visto lo que comen, lo que crean y la forma en que tratan a sus empleados. En este último tema, la noticia es que en una empresa china, los empleados están tomando agua del inodoro, no por gusto o por un reto entre amigos, sino por el simple hecho de que no han cumplido con los objetivos y metas establecidas por la directiva, así que son castigados con estos actos inhumanos. Todo sucedió hace unos días en una empresa china ubicada en la localidad de Wanggan, Sichuan. En un video se puede ver claramente a dos de los empleados sacar con un vaso desechable el agua del retrete. No conocemos los fines por los cuales alguien grabó a los trabajadores humillándose de tal forma, pero lo que sí sabemos es que el clip se ha hecho viral y ha despertado la ira y desaprobación de todo internet. Mira por qué. Algunos medios han informado que la mujer que aparece en la grabación necesitó atención médica debido a una infección estomacal, resultado del asqueroso castigo. Para variar no es el primer caso conocido sobre este tipo de actos en el país oriental. El año pasado una empresa de Anson, dedicada a la construcción, castigaba a sus empleados haciéndoles comer gusanos vivos en la vía pública para avergonzarlos y así obligarlos a que cumplieran sus metas.